Para el BSC en principio son muy importantes los móviles, ¿no? Recordar que hicimos a nivel europeo el primer supercomputador que utilizaba chips de móviles. Ahora, ¿por qué es importante? Porque alrededor de los móviles se desarrollan las tecnologías más importantes del mundo. Diseño de chips, tiene la tecnología con transistores más pequeños, inteligencia artificial, visualización, temas en los que el BSC estamos bien posicionados. Luego, para nosotros es un congreso muy, muy cercano. ¿Qué llevamos, te mostramos en el mobile? Pues mira, mostramos en la línea de lo que decía Mateo, un poco nuestras capacidades. Tenemos un par de demos en el pabellón de Cataluña y en el pabellón de la capital que a toda la gente que venga les animamos que vengan a vernos. Son más artísticas que técnicas, pero tienden demostrar por una parte la capacidad de computación que tenemos y por otra parte la aplicación en uno de los temas más importantes que es la salud. Y aparte de esto, llevamos una colección de unas 25 tecnologías que creemos que a las compañías que están aquí les pueden interesar. Hay unos 40 y pico investigadores nuestros que están participando en muchas actividades también y en reuniones con empresas. Y no olvidar que en el pabellón del 4 Years From Now tenemos todo un espacio muy grande para 10 de nuestras spin-off que van a mostrar los servicios y tecnologías que pueden ofrecer hoy en día las empresas. Gracias. Gracias.